Continuando con el programa de 5 de aquí, estamos aquí con Junel Escobar. Junel, mira, una pregunta, ¿por qué tú hiciste, o estás usando ahora el número cero? El cero, ¿no? El cero es un número igual que el otro. Mucha gente se ve que es algo que no es común, pero para mí es común. Siempre todo el mundo parte del uno, pero se olvida el cero, y el cero es el que lo redondea todo. Tú sabes, ahí te gusta un peso o te gusta diez pesos. Entonces, quien es que predomina es el cero, ¿verdad? Entonces, el cero, tú sabes, es un inicio de todo y un final de todo. Creo que es un número que me gusta y siempre quise usarlo antes de terminar mi carrera. Junel, mira, cuando tú jugabas para los nacionales, tú bateabas al antes de Harper, y Harper fue el MVP. Ahora mismo tú estás bateando, después de, el año pasado tú estás bateando antes de Trout, Trout fue el MVP. ¿Es coincidencia o que los P.J. te tienen...? No, 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 no. Creo que no, no, no. Consigencia no. El éxito no es casualidad, tú sabes. Cuando son dos atletas como Harper y Trout, que han puesto sus números a través de su carrera, creo que ha influido un poco, tú sabes, tenerme un poco a mí, en el sentido de que me han basado también y todo, pero creo que ellos merecen el mérito. Son grandes bateadores. Bueno, alguna vez a los P.J. le tiraban suave a ellos porque sabían que tú le ibas a dar su salsita. No, 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 no creo tanto así, pero bueno, sí. No, no fue coincidencia eso, de que ellos fueron el MVP y tú bateando alante de ellos. Bueno, tú sabes, para mí fue un trabajo duro, ya que yo tenía que pasarme también y tenía que hacer las cosas bien para que ellos pudieran hacer su trabajo, empujar carreras y, tú sabes, y tratar de hacer un run. Mira, Junel, este año y el año pasado, nosotros te hemos visto a ti que ahora mismo tú te sonríes, tú te... tú estás gozando, disfrutando el juego de béisbol ahora más. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es el proceso de madurar o que ya tú entiendes el sistema americano? ¿Cómo es? Sí, no, aparte que este año me hice ciudadano americano, tú sabes, es un año para disfrutar, de verdad, en 2017 creo que tengo que darle muchas gracias a Dios por cumplir 10 años en la Grandes Ligas y después de este éxito que todos los jugadores no han podido tener, me siento feliz, me siento contento, cualquier cosa puede pasarle, pues la pelota trae sorpresa todos los días. ¿Tú prefieres batear cuarto así ahora mismo o te gusta primero, séptimo, como tú? Porque yo me preocupaba que tú siempre te estabas moviendo, que tú no estabas estable en la alineación. No, 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 en verdad, tú sabes, yo no me preocupo tanto en el número que esté, simplemente, tú sabes, lo que me gustaría jugar. No bueno si no me gusta hacer, pero de octavo, de octavo barrio, cualquier cosa puede pasarle. Por primera, hay una preocupación, a mí siempre me he preocupado, que los americanos siempre se preocupan diciendo que los hipanos juegan la pelota como que son perros calientes, pero ellos no entienden que es porque uno no se quiere ponchar, que uno siempre quiere tratar de hacer lo mejor que uno es posible. ¿Tú opinión de eso? Bueno, no, en verdad, eso me pasó al principio de mi carrera. Todo el mundo decía que era un perro caliente, que estaba jugando la pelota diferente a ellos. Ya creo que a eso ya hace mucho tiempo no lo oigo. Ya como que la alina se ha adaptado aquí en el Junior Escobar. No, no a ti, pero yo sé que a ti te preocupa mucho cuando tú te ponchas o alguien te poncha a ti, que tú tomas eso personal, y eso es algo que en muchos peloteros no lo es. Bueno, sí, tú sabes, ponche para mí significa mucho. Yo soy un pelotero de contacto, me gusta, tú sabes, tratar de poner siempre la ola en juego y poncharme así, hacer tres suines o que me canten dos picheos, eso me preocupa más que otra cosa. De la misma manera, cuando tú estás en hacer un error, yo sé que eso te duele a ti, porque tú te sientes mal ahí, pero alguna gente no lo más interpreta de eso ahí. Dile a ellos que... No, no, decíte la verdad, tú sabes, decíte la verdad, a mí me vuelven más los errores que los ponches. El ponche está en el juego, pero el error a veces cuesta caro en el juego. Y siempre hay un piche que siempre merece acceso de que se le hagan una jugada. Y creo que hacer un error es como hacer forzar más piche en nosotros. Y yo soy particularmente que yo juego en el Choretto y en el Choretto no era muy común hacer errores. Ahora cuando a veces hago un error seguido, otro error seguido, tú sabes, me preocupo un poco más, pero es parte del juego, eso es una casilla que hay que tener. Hermano, no, cambies, sigue haciendo lo que tú estás haciendo y yo espero que usted tenga 10 años más en la Grande Liga. Muchas gracias al programa y un placer tenerlo aquí a ustedes siempre.